La mitad del zumo de naranja Hemos puesto aceite en una sartén pequeña Ya que voy a hacer dos tortillas Añadimos sal al huevo y batimos El fuego lo tenemos que tener bajito Una vez que está en la sartén caliente Le vamos a añadir el huevo Y lo vamos a distribuir por toda la sartén En este momento añadimos la mitad de la ralladura de naranja A un lado de la sartén O sea, a un lado de la tortilla A ver si va claro Ponemos el queso Y pimienta al gusto Cubrimos con la tortilla Con la otra mitad Y añadimos la mitad del zumo de naranja Un lado de mantequilla Y la mitad de la miel Dejamos cocinar Para que la tortilla vaya caramelizando Vamos a darle la vuelta Para que por el otro lado coja también los sabores Y caramelice Vamos a retirar esta y vamos a preparar la otra Y aquí os presento la tortilla Animaros a probarla Si os gustan los contrastes de sabores dulces y salados No dejéis de probarla Os va a gustar Si os ha gustado la receta Dadle al like Suscribidse a mi canal si todavía no lo habéis hecho Y no olvidéis clicar la campanita Para que Youtube os avise cuando subo una nueva receta Nos vemos en la próxima receta ¡Chao!